La tristeza es una emoción básica que experimentamos por situaciones negativas. Cuando muere un ser querido, no se cumplen las expectativas personales, es como el miedo o la rabia. En cambio, la depresión es una enfermedad en el sentido psiquiátrico, en la que hay una tristeza patológica que es intensa y más duradera, y que está asociada a otros síntomas. La depresión puede desencadenarse por hechos trágicos, pero también sin causa externa que la justifique. Puede surgir en una vida normal sin pasar por situaciones estresantes. Un aspecto para diferenciar la tristeza de la depresión es la duración. El estado de ánimo depresivo con pérdida de interés y agotamiento dura como mínimo dos semanas. Identificar las causas que conduce a la depresión es el primer paso para tratarla, como ayuda profesional y la esperanza de una luz al final del túnel. Cuando el enemigo es la tristeza, hay estrategias más sencillas como llamar a un amigo.